Así es la nueva AK-12 de Ace y de Fuce en la nueva temporada Crystal Guard Primero la probamos en el juego normal y ahora nos iremos a los Technical T-Server para ver el nuevo retroceso del arma y poder compararla a la perfección A una distancia media este sería el retroceso normal que tiene el arma en el juego normal Ahora controlando el arma sería esta a una distancia pues lejana Algo así Y en la nueva temporada Crystal Guard sería de esta manera La verdad que se nota y bastante tengo que decirlo fijaos Wow es una auténtica locura controlándolo se haría algo así vale Esto sería distancia mediana y distancia larga por supuesto pues sería mucho más el arma vale Algo así la verdad que se nota bastante el retroceso que igualmente mañana tendréis un vídeo jugando Con este gran nerfeo que le han hecho a la AK-12 de Fuce y de Ace